No me habría atrevido a comparar a Shakespeare con Cervantes, no haber sido por la invitación que se me hizo, más una emboscada que una invitación, a comparar a estos dos gigantes mi trabajo naturalmente, mi conocimiento, si bien parcial, pero bastante más profundo es conservante, porque llevo trabajando ya más de 20 años y mi gusto por Shakespeare no incluía un conocimiento desde luego tan profundo tuve que trabajar, reinstalarme en las épocas en que estudié a William Shakespeare y animarme desde luego a esta quijotada, toda comparación de Shakespeare y Cervantes es una quijotada, nunca se va a agotar, pero además yo creo que hay una mitología sobre las comparaciones, hay comparaciones que son ilustrativas, hay comparaciones que son necesarias y hay comparaciones que son inevitables, comparar a Shakespeare y Cervantes es casi un ritual cuantimás ahora que estamos celebrando los 400 años de sus muertes con una coincidencia casi exacta, y bueno, sí fue una aventura dura porque las perspectivas de las que decidí analizar a estos dos grandes gigantes pues fueron, redundaron en una aparente desventaja de Cervantes a quien le siento muy cercano, ante Shakespeare, que es prácticamente extraterrestre fue muy interesante y terrible al mismo tiempo, digamos, para mí ha sido muy importante acababa yo de leer el quijote, que creo que es un libro para una lectura adulta no creo que sea un libro para niños, y coincidió desde luego con mis comienzos con mis comienzos como estudiante doctorado en la Universidad de Salamanca en este libro en particular está incluido el texto de mi discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua y la dediqué a Cervantes y a Salamanca a la impureza de la novela moderna y también a mi experiencia personal como cervantista mexicano en una universidad a la que Miguel Cervantes nunca pudo entrar y la serie de avatares, paradojas y accidentes que padeció mi elegida Cervantes como mexicano en Salamanca Shakespeare no estrictamente leyó el quijote de 1605 si bien es verdad que en vida de Shakespeare y en vida de Cervantes naturalmente el quijote fue traducido al inglés no hay ninguna constancia de que Shakespeare, que ya para entonces estaba cerca del retiro que le haya dedicado tiempo, si conoció a el quijote leído en español por su socio Fletcher lo cual ha llevado a especular que Shakespeare habría escrito una obra de teatro por el Cardenio basada en el episodio de Cardenio y Borotea en el 1905 no hay ninguna seguridad ni ninguna certeza y desde luego mucho menos la hay de que Cervantes haya leído a Shakespeare si tuvieron lecturas en común pero Cervantes no leía en inglés si Shakespeare no fue traducido al español en vida de Cervantes como ocurre con todos los grandes, con todas las leyendas hay una serie de cosas y de mitos Cervantes por ejemplo nunca escribió Ladran Sancho, señal de que cabalgamos y es una de las citas más citadas del quijote de la misma manera en que solo Jorge nunca dijo Elemental, mi querido Blanchard Humphrey Bogart nunca dijo Play it against Sam esta mitología se extiende hasta toda la especulación que está teniendo en estos momentos sobre la osamenta de Miguel de Cervantes si es o no es una reliquia, si perteneció o no a Miguel de Cervantes lo mismo con lo de las fechas, se ha creado una mitología que sin embargo es bastante eficaz si es un hecho y de por si es un hecho que resulta bastante inquietante y asombroso tanto que Shakespeare como Cervantes hayan muerto en el mismo año yo creo que con eso debería bastarnos Cervantes en efecto murió el 22 de abril y Cervantes el 23 de abril, sin embargo aún cuando hubiera muerto Cervantes el 23 de abril hay una diferencia de 10 días por la diferencia calendárica entre la Inglaterra isabelina y la Jacobea y el resto de todo en aquel entonces está bien, es el día de San George además un santo que es un caballero que mata dragones etcétera yo creo que hay que asumir esos mitos como verdaderos porque la literatura los toleran a quien más quiero San Miguel de Cervantes por humano lo siento sumamente cerca una persona que debió ser sumamente desagradable lo admiro en muchos sentidos, disfruto, sigo leyendo una y otra y otra vez el Quijote y Shakespeare pues me provoca esta admiración de alguien extra humano digamos siento la admiración y el respeto por la que un aficionado al fútbol puede sentir por Messi que es otro extraterrestre digamos no son humanos no se les puede querer del todo porque no están en la tierra entonces si me inclino prefiero a Cervantes que con todo lo antipático que debió ser se parecen más a nosotros Shakespeare no, Shakespeare es un agujero negro todo lo atrae, no, no refleta ningún tipo de luz como no sea la de sus personajes